¡A vender! Muy buenos días, bienvenidos a Mega Inmobiliaria. ¿En qué podemos ayudarle? Acabamos de casarnos hace dos días de escondido de nuestros papás. ¡Sí! Venimos de nuestra linda de miel en Lucilines. Ya, ¿y? Y le contamos que vendimos todos nuestros animalitos. Unos borregos, unos chivos, dos vacas, hasta los cuis de nuestros abuelitos, hasta el Playstation venimos. Y estamos cansados de pagar el arriendo a la vieja metida de la esquina, así que queremos comprar una casita. Pero no queremos una casa cualquiera, queremos una casa que sea muy bonita, para poder vivir nuestros momentos de amor. Y estar juntitos siempre con mi amorcito. Claro, tengo la casa ideal. Síganme. Esta es la casita ideal para ustedes, aquí pueden iniciar su nidito de amor. Ay, me encanta. Yo me imagino a mi amorcito cocinando, lavando los platos, lavando la ropa, pariendo la sala, limpiando las cacas de los perros, limpiando el baño. Bien, hijo de mi abuelita, no te cases, compra ropa. Y es la que me salve.